Lo último en Noticias Caracol. 7 y 55, atención que fue destituido el director de la Aerocivil Jair Orlando Fajardo, al parecer por supuestos actos de corrupción. El funcionario llevaba un año en el cargo, la decisión se tomó mediante un decreto de la ministra de transporte, por el cual fue declarado insubsistente. Esta es una noticia en desarrollo.